No me voy a poner el Instagram, yo lo estoy diciendo, lo está diciendo Juan Nanara. No, no estoy, pero digo, no rompe la familia. Vos mandame un mensaje a una mujer casada. Es lo que dijo Mariana. Yo tengo derecho a mandar un mensaje que se me encanta y no tiene por qué saberlo mi mujer. Para mí no va a haber divorcio. No, igual, eso no es privado. Para mí esto no, yo no es privado. No es un modus operandi un poco fuerte. Es moral esto lo que estamos hablando, Chichas. Mirá los zapatitos, mirá los pasos, la carterita, mirá. Ya sabemos que no va a la salada, Luis, ya lo sabemos. Mirá, otra familia más que te cargaste, por zorra. Eso fue fuerte. Me parece que entiendo el dolor de Wanda y el posteo ese en caliente, que yo siempre digo, el que se enoja pierde porque las cosas se hacen en frío, en caliente tenés que agarrar el teléfono y ponerlo con un candado hasta que se te pase la calentura. Eso, pues, la experiencia te da eso. Te cargaste... Pero vos crees que en el lenguaje... Bueno, eso te da la experiencia. No, pero acá te cargaste una... Wanda tiene bastante experiencia. El tema es que la familia también es de ella. Ella tiene hijos y los hijos... En el lenguaje de Wanda está la palabra zorra. Los hijos hoy están... A ver, las familias todos son los hijos de Wanda, los hijos de... Tiene con Maxi, con el otro chico, con Icardi. Y los hijos hoy, te lo digo porque tengo una hija, ponen en Google Wanda Nara y le va a salir todo esto. Está pésimo lo que hizo Wanda. Y se van a sentir expuesto por todos los programas del mundo, porque no solo de la Argentina, por la madre que los expuso ella a sus hijos. Yo siempre digo, y te lo digo por mucha experiencia, tenemos que pensar en nuestros hijos. Porque acá, la familia no solo la arruinó la China Suárez y su marido principalmente, entregué la China, sino ella exponiendo todo lo que está exponiendo por sus hijos. Porque aparte era privado. Solo por sus hijos. Pero porque ella también lo capitaliza. No es que... Perdón, Mercedes. Lo capitaliza. Pero están tus hijos. Mercedes, una cosa es que vos enganches a tu marido en la calle. Toda el agua para el mundo. Y que todo el mundo lo sepa. Esto lo está contando ella. ¿Cómo es que todo el mundo vio Icardi? Ella se está asumiendo. Ella, en el medio del dolor, no da puntadas. No, yo creo que no. Yo creo que ella le dolió. Para ella es negocio, muchachos. Todo el negocio. Para ella es todo el negocio. Chicos, no te falta este escándalo. Ella es millonaria ya. ¿Qué es negocio? El que millonario quiere ser más millonario que el hijo de este matrimonio. Pero no con esto. No querés quedar como... Sos la más linda. La sexy, porque si no... Y el tipo está chateando con otra. Pero no. Es más o menos. Yo creo que los hijos de este matrimonio ya vienen vapuleados y expuestos. Y en el centro, de hecho, hoy, en un programa de este canal, salió una mucama a decir que... Salió la mucama de la época. Que Wanda no le dejaba ver a los hijos, que le decía, vení, cuando llegaba no se los daba. No, con la anuencia de Mauro. Que Mauro participaba de todas las estrategias de Wanda para hacerle la vida imposible a Maxi. Por eso, Icardi hoy entró en pánico. ¿Y vos por qué te pensás que Icardi no... ¿Y se fue a Wanda de ex mujer? ¿Sabés lo que debe ser? Él sabe perfectamente lo que debe ser. Guarda la sentada con la rosa y me quedó. Con la rosa y me quedó. Con el próximo, porque va a haber un próximo un día que justamente va a pergeñar. Como pergeñaba con Icardi, si le da a los chicos, no se lo da. Que Icardi está mal visto, te lo aseguro. En el mundo del fútbol, los jugadores no lo quieren Icardi. En la selección argentina le costó muchísimo. Bueno, pero eso es por machismo. Eso es machismo. No, no es machismo. Sí, es machismo. No, 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 es por lo que... Los jugadores de fútbol atrás. No, una cosa, una cosa... Sí, bueno, pero también tu mejor amigo es un... No, pero no fue por eso. Si era al revés, si era al revés. Por lo que le hizo después. Esto que contás vos, obvio. No, le hizo todo... Hoy lo contó la chica con pelo y señales. Bueno, vas a poner la camiseta en el hijo del otro. En el programa de Karina Masoco. Estabas vos, Luis, cuando salió la... Pero por supuesto. La mucama que estuvo hasta el primer embarazo de Icardi. O sea, tuvo... Lo chusmía, lo chusmía. Lo viste, estuvo hasta los tres, hasta el primer embarazo de Icardi. Peligrosísima, peligrosísima a las empleadas. Mariano, le ponía la camiseta. Le decían papá, le decían papá a Icardi los chicos de Maciel. Le ponía la camiseta de él a los chicos de los otros. Yo me tiro abajo del colectivo, boludo. Vos sentís, Amalia, porque está bien lo que me apunta, que no harías cosas que hiciste antes. Por supuesto, yo tengo una hija con un jugador de fútbol. Además de que sé la vida que llevan los jugadores de fútbol y también esto sucede. No, pero no por no tener... Vos ya tenés la hija, no harías las cosas que hiciste cuando te separaste, digo. No, porque hoy mi hija me...